Brasil, Colombia, Chile, México y Perú por parte de América y este año tenemos participación europea con Eslovenia y España. Claro, y ahora, ustedes han estado en varios meses haciendo la convocatoria como cada año se hace y coméntanos un poquito cuántos han querido venir y obviamente no se ha podido, coméntanos al respecto. Este año fue bastante una locura porque nos puso un poco locos a todos en el sentido de que hubieron 720 y tantas carpetas. Así que imagínate, revisaron 720 y tantas carpetas, todo lo que son currículos. ¿Y lo han tenido que revisar? Y se revisan, se revisan, es responsabilidad, se les contesta cada mail. Se revisan las 720 carpetas, se revisan toda la información que nos mandan, tarjetas, cartas de aprobaciones, videos completos, fotografías. Y bueno, hemos tenido carpetas de todo el mundo, hemos trabajado con algunos traductores porque llegaron carpetas de Japón, llegaron carpetas de África también este año y hay carpetas que, obras que nos gustaron muchísimo pero que lamentablemente por no tenerlas, la infraestructura técnica no se puede realizar. Bueno, eso es algo, es algo penoso porque eran a mí espectáculos muy lindos y que los vi y justamente con subsidios de Europa los hubiéramos podido tener. O sea, igual el grupo de España que viene es un gran amigo mío, un gran amigo de la compañía que conocíamos hace un tiempo y me encontré en España en mayo con él, estuve con él por allá y conversábamos, más o menos fuimos tratando y se dio su llegada igual va a ir a Eslovenia, que es el grupo Light in the Box que trae un espectáculo que se llama Medea, 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 es una recritura de Medea de Eurípides y está buenísimo. Claro, claro.